Avance del capítulo 61, miércoles, 21 de abril, Alicia, dispuesta a contarlo todo. Cuando Sergio se presenta de improviso en el taller con Leticia, la posible compradora de muebles, Julia está rodeada de un gran caos. Entre el desorden se encuentra una nueva creación de Julia que llama la atención de Leticia. Parece que no está todo perdido. María querría contarle a su madre que es un chico, pero la presión que recibe por parte de Elena, que la nota extraña, le hace dudar si es el momento de hacerlo. En Río Múnich, Carmen no sabe qué hacer para quitarle a su padre la idea de casarse con Víctor. Pero Francisco se encuentra en una encrucijada y la única solución posible para salvar el negocio es ese matrimonio. Inés y Ángel, que siguen dando rienda suelta a su amor en la librería, son descubiertos por alguien a quien, a partir de ahora, tendrán que confiar su destino.